Es importante porque aquí está reunido más de 100 empresas industriales, MIPIMES, pequeños artesanos. Tenemos la industria extranjera, países como Egipto e India están haciendo presencia aquí en la Feria del Hogar. Barranquilla es una ciudad que está creciendo muchísimo y estamos aquí felices de estar participando con la gobernación de Santander para que también la región Caribe conozca todo lo que tenemos en Santander y todas las propuestas que tenemos, no solamente artesanías sino propuestas turísticas, gastronómicas, nuestros dulces, pues todo lo que nos sentimos orgullosos. La Feria del Hogar es una oportunidad maravillosa para todas las empresas que nos dedicamos a hacer la vida en el hogar más fácil. Para mostrar nuestros productos, para que muchas personas tengan la facilidad de en un mismo punto encontrar todos los productos que pueden necesitar para su hogar. Es algo maravilloso que en la ciudad de Barranquilla se está haciendo, empezando algo así como Feria del Hogar y me parece algo maravilloso. Yo creo que va a ser una de las más importantes ferias en Latinoamérica. Estoy encantadísima con esta Feria del Hogar porque me parece una excelente oportunidad para apreciar no solo las distintas plazas comerciales que tenemos en Colombia, sino también la diversidad cultural a través de las expresiones folclóricas, artísticas que estamos viendo aquí. Y pues me parece que esto es muy divertido porque son productos como muy exclusivos, o sea, no son cosas que encuentran en cualquier lugar. Pueden encontrar variedad, ofertas, precios en un mismo sitio. Esto es un mini carnaval, se pasa muy pero muy bien. Esto es un mini carnaval, se pasa muy bien.